Palmas Espérense, mi staff está medio güey Te dije la 2 Ay, si eres güey Ok, let's go Vamos a palmas donde más aplagan Mi compañero Regalo, regalo, regalo Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas El que no plaga, le doy un beso El que no plaga, le doy un beso Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa Corte, corte, corte A ver El que no aplauda Voy a ir hasta su lugar y le voy a dar un beso No me importa si es hombro, mujer O pariente del Juan Gabriel ¿Sale? Ahora sí Música y todos Palmas Música El que no aplauda le da un beso El que no aplauda le da un beso A ver, corte, corte Este señor no está aplaudiendo ¿Por qué no aplaudes? ¿Quieres un beso? ¡Le da un beso! Sáquese que el otro día les digo El que no aplauda le voy a dar un beso en el ombligo Voy corriendo con estos tacones, me tropiezo Y que le doy el beso más abajo En la rodilla, en la rodilla, en la rodilla A ver, mi gente Yo soy el payaso Ruperto Patachuecas Originario de Guajuan, van radicando en el estado de Puebla Y ustedes se preguntarán Oye payaso, ¿por qué te vestiste de mujer? Y hay algo que siempre yo he dicho Para hablar de alguien Primero, ponen sus zapatos Esta noche me toca hablar De las mujeres De esa cosa bella, hermosa, chula, preciosa Que nos regaló el cielo Que a veces Nos maltrata Nos pega Nos viola Nuestros derechos de salir con los amigos Checa, checa, checa Joven de los dejes A ti te dejan salir de parranda con tus amigos Y haber cuatro violado De sus derechos, de sus derechos Miren, hoy me toca hablar de las mujeres Pero de esas mujeres Que andan por aquí por Por Tacache, La Pradera Mariscala, El Fraile Esas mujeres que le dices Hola Y te hacen así Muchas viejas natas pozoleras Mi hermano Mi hermano Se creen de la high social Y todavía se van en taxi a Guajuapa Otra, otra, otra Que son bien flojas para peinarse No, de verdad Mujeres En buena onda Échenle ganas Cómo identificar a una mujer floja La mujer floja Que se le hace tarde Agarra todo su cabello Y se hacen un chongo Voltea a ver a quien se le hace tarde No me gusta señalar Porque es de mala educación Solamente la voy a ver discretamente Otra, otra, otra Los tacones O sea Es neta que se ponen tacones Y no saben caminar Para empezar Se ponen tacones Y crecen como 10 centímetros Porque están igual de chaparras que yo ¿Sí o no? Crecen Y cuando caminan Caminan a las de acá Hasta parecen Bambi Cuando acaba de nacer Eso es cuando traen los dos tacones Cuando van caminando Y se les rompe Y ya nada más van a las de acá Hasta le dicen el terror de las hormigas Con una las mata Y con otra las levanta Pero a ver, a ver, a ver Vamos a comenzar Quiero brindarle un saludo A nuestra interventora de gobernación Que dará fe y legalidad A todos nuestros concursos El día de hoy La señorita Nemocucene Alias La Jarocha Porque antes era hombre Pero le pusieron Jarocha A ver, a ver, a ver Licenciado ¿Qué hay? Buenas noches, licenciado ¿Todo bien? Me alegra Me da gusto ¿Arquitecta? ¿Qué hay? Buenas noches, arquitecta Muchas celebridades El día de hoy ¿Doctora? ¿Qué hay, doctora? ¿Cuántos ya mataste esta semana? Mira, mira Yo pensé que no había venido ¿Abogado? ¿Abogado? La que traías ayer Estaba mejor La camisa La camisa La camisa Ok Mi hermano de sombrero Que está en esta grada Hasta arriba Camisa negra Se escucha la bocina Allá atrás No sea chismoso Allá atrás No tengo bocina Ya ves cómo eres Ok Se va a presentar Mi compañero Se va a presentar Mientras arreglo el concurso Mira, yo soy el payasito Algodoncito De Guajó, Pandellón Internacional Gracias a Dios Andamos en varias partes De la República